La mayoría de las mariposas viven unas pocas semanas, por lo general entre 2 a 4. Durante ese tiempo, enfoca toda su energía en dos tareas, comer y aparearse. No le da tiempo ni de salir de parranda. Algunas de las mariposas más pequeñas solo pueden sobrevivir unos pocos días. Sin embargo, otras que pasan en invierno como adultas, como las monarcas, pueden vivir hasta 9 meses. ¿Supo de ese perro? Perdón, me dicen en producción que el perro vive más. Me equivoqué. Perdón.